hola amigos estamos en la plaza isabel la católica llamada así por la famosa reina de hispania sabían que cuando isabel era solo una infanta fue educada por tomás de torquemada el mismo gran inquisidor un personaje de gran fanatismo en la historia mundial y tristemente célebre por la inquisición española no sólo fue su confesor sino también su maestro y mentor la joven isabel absorbía con facilidad las ideas de torquemada sin embargo al llegar el momento de casarse ya tenía una buena formación y era más culta que su futuro esposo fernando y fue torquemada quien organizó su matrimonio logrando así unir españa quien dicen que tomás de torquemada el primer gran inquisidor de hispania tenía más poder que los mismos reyes isabel y fernando no se equivocan fue el quien impulsó la última cruzada de los castellanos contra el reino de granada desde 1478 hasta su muerte torquemada fue el confesor y consejero personal de la reina guiándola en cada decisión y moviendo los hilos del poder durante la conquista de granada torquemada estaba siempre a su lado y se aseguraba de que la mejor parte del botín fuera destinada a su orden los dominicos torquemada estuvo al frente de la inquisición durante 15 años y bajo su dirección alrededor de 10 mil personas fueron ejecutadas en la guerra mientras otras 100 mil fueron sentenciados a prisión o trabajos forzados más de 30 mil sufrieron torturas una de los enemigos principales de la iglesia eran las brujas el tristemente célebre manual para su persecución el mayo os malificar un o martillo de las brujas fue publicado en 1487 cuando isabel la católica tenía 36 años hoy en día esta obra es considerada el libro más vergonzoso y obsceno en toda la historia de la civilización occidental y un manual de psicopatología sexual una cita característica es donde hay muchas mujeres hay muchas brujas cuenta una leyenda que el diablo decidió pasar un tiempo entre los humanos y buscó a alguien en quien poder entrar al final escogió a torquemada quien sembraba al mal a su antojo durante años tenía tantos enemigos que la reina isabel personalmente se preocupó por la seguridad de su mentor y confesor por su orden a torquemada lo protegían 200 soldados de infantería y 50 jinetes la construcción del monasterio de santa cruz la real en granada fue una promesa que la reina le hizo a torquemada en caso de conquistar la ciudad las enormes ganancias de la inquisición obtenidas confiscando los bienes de las víctimas ayudaron a financiarlo el gran inquisidor murió a finales del siglo 15 odiado por toda la nación ahora nos dirigimos a la tétrica plaza de santo domingo donde estaba el tribunal de la santa inquisición 1 1 1 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 En el próximo video Entraremos a la iglesia de Santo Domingo y al edificio del Colegio Mayor Santa Cruz La Real No se lo pierdan